Yo no quiero morir entre las piezas de esta ciudad Ya no quiero jugar como si no hubiera un final Aunque sabes que no es verdad, sabes que no es verdad La tierra gira igual, aunque no estés acá Aunque no estés acá Intentarlo es bueno, lograrlo es mucho mejor Hoy puedo mover al cielo gracias a vos Tantos mueren por lo intento a vivir Prefieren a droga antes que subsistir Ahora sé lo que no hay que hacer para volver a creer Ayúdame a vivir mejor Enséñame la luz del sol Si hace años que no sé lo que soy Solo un milagro supo ver mi dolor Pero ya no estoy solo Porque sé que te tengo a vos You can live with me without no attention I know you're lonely soon I sleep without will try thinking of you Overwhelmed, what do we really know We never have to leave out on the road In the next five years I'm gonna guess The less we see the beauty The more we see this mess In your own, you see the painting of the world But you don't see me at all I know you're lonely soon I'm sleeping without will try thinking of you I know you're lonely soon I'm sleeping without will try thinking of you Te vi subir al tren Me mirabas de lejos Y fui pensando que Me sentías por dentro Me acerqué a ver Tu joven reflejo Y en la ventana vi Todos tus pensamientos Como quisiera poder entrar Hablar un segundo con vos Y nada más Decirte que quiero Escritarte a pasear Llevarte a mi cama Para no olvidarte más Te vi salir del tren Me mirabas de lejos Y fui pensando que Me moría por dentro Te acercaste a ver Qué es lo que estaba haciendo Y la puerta del tren Dejo solo tu reflejo Como quisiera poder entrar Ocurrirán Ocurrirán Las flores son de papel 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 Todo se toca y se ve No hay más pasado que ayer No sé quién sos Vos no me conocés Te cuento un secreto Tal vez Un día de esos A punto de llover Pasaste y casi sin querer Rosaste mi piel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.